Un saludo a todos los hermanos en esta noche. Es una alegría para mí estar dirigiéndome a ustedes y compartir lo que la Palabra de Dios nos quiere decir en esta oportunidad. Y para ello les voy a pedir que por favor abran la Escritura en el Libro de los Salmos. Vamos a ser breves, vamos a estudiar o a meditar en lo que el Salmo 130 nos dice. Y dice la Palabra del Señor, Salmo 130, el salmista dice de lo profundo, Oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los sentinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere, Israelas Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Aleluya. Bendito Dios, gracias por esta Palabra que hemos leído. Y te pido en este momento, Dios, que llegues al corazón de los hermanos, de los amigos, de las hermanas que escuchan o ven este video. Oh Padre Santo, sé de bendición donde quiera que se encuentren, cual sea la circunstancia que estén pasando, que esta Palabra traiga regocijo, traiga ánimo, traiga aliento, traiga bendición, oh Dios. Porque lo pedimos, porque lo creemos, en el grandioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Bendito el Señor. Hermano, he querido titular este mensaje, un grito de ayuda, un grito de auxilio. Pasan momentos en la vida de que en cualquier ser humano llegan esas circunstancias donde necesitamos ayuda, donde necesitamos socorro, donde nos sentimos quizás que nos ahogamos. Y es allí donde Dios puede llegar a hacer un milagro. En los Salmos encontramos, hermanos, diversidad de momentos del predicador o del salmista o del cantante. Aquí no sabemos si fue David, lo más probable fue David, pero no se nos dice. Pero lo importante es que el salmista, en este Salmo 130, está viviendo una circunstancia muy específica, muy directa en su vida. Hubieron otros Salmos o existen otros Salmos donde el salmista expresa regocijo, expresa gozo. Por ejemplo, él dice, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. En uno de los Salmos. En otro Salmo, él dice, aquellos que sembraron con lágrima, con regocijo, van a cegar. Él decía, Jehová, él es mi pastor, nada me faltará. Era un momento de alegría, un momento de satisfacción que el salmista vivía. Decía, lámpara, es a mis pies tu palabra. Lumbrera, es a mis pies tu palabra en mi camino. Él decía, alabada Jehová, porque Jehová es bueno. Él decía, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Es decir, el salmista vivió en esos momentos de alegría, de satisfacción, de gozo. Pero también pasó por un momento de dificultad. No sabemos por qué. Pero pasó un momento de angustia. Pasó un momento que se encontró en el lodo cenagoso. Un momento en el cual él decía, Señor, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Me siento en lo más bajo, en lo más profundo. Y es lo que leemos en este Salmo 130. Aquí nos encontramos un hombre que está en un estado de tristeza. Aquí nos encontramos un hombre que está en un estado de, sí, del hoyo cenagoso. Este es el salmista, el que él grita, ayuda, socorro, me ahogo. En el versículo primero él dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. En esas circunstancias se encontraba el salmista en ese momento. En esa circunstancia de dolor, de tristeza. Vistiendo quizás un momento de luto. Como dijo nuestro Señor Jesucristo cuando enfocaba con los discípulos. Que por qué los discípulos no ayunaban. El Señor les decía que durante este novio, durante este el esposo. Ellos no pueden ayunar. Pero cuando el esposo les sea quitado, entonces dice, aquellos ayunarán. En aquellos días podrán ayunar. Cuando el esposo se les vaya. Cuando el momento difícil llegue. Allí van a buscar. Y es lo que pasó con este salmista acá. Él dijo, estoy en una realidad dramática. Estoy en una realidad oscura. La noche más tenebrosa ha llegado a mi vida. La noche más tenebrosa, el momento de angustia. Que necesito amparo. Que necesito fortaleza. Es este momento, Señor le dice. Por eso dice, clamo a ti, oh Jehová. Desde lo más profundo. Desde las profundidades. Desde el lugar donde he descendido. Muchas veces, hermano, nos sentimos quizás en esa situación. Que no podemos salir a flote. No podemos salir avantes. No podemos ver la luz al otro lado del túnel. No podemos visualizar que habrá una respuesta a la circunstancia que estamos viviendo. Eso sucede. Es fácil, hermano. Cuando estamos en las alturas. Es fácil cuando estamos en el triunfo. Es fácil cuando estamos en los momentos de victoria. Que allí sí nos regocijamos. Nos alegramos. Que hacemos negocios. Que hacemos ganancias. Que hacemos, disfrutamos. Que gastamos. Cuando está todo bien. Es maravilloso. Pero cuando el valle. Cuando pasamos por el valle. Como dice también la escritura. El valle de sombra o de muerte. Cuando pasamos por ese momento. O como cuando estaba Jonás. En el vientre de aquel gran pez. En lo profundo del mar. No había esperanza. No había salida. ¿Quién se iba a encontrar salida? Al estar metido en el estómago de un pez. No hay. Era la muerte. La muerte. La oscuridad. Lo separado. Lo feo. Lo sucio. Quizás. No hay esperanza allí. Pero es allí. Como el salmista dice. Desde esa profundidad. Oh Jehová. Desde esa profundidad. Yo clamo. Desde esa profundidad. Yo me dirijo a ti Señor. Porque necesito. Oh Padre. Necesito. Tu ayuda. Mano. Cuando llegamos a ese momento. De nuestra existencia. ¿Qué tipo de circunstancias estamos viviendo? No lo sé. No sé si usted se ha sentido así. No sé si usted ha vivido así. O no sé si lo está viviendo ahora. En este momento. Si la palabra de Dios le está tocando su corazón. Si este salmo le puede inspirar en su vida. Por algo que está viviendo. Tal vez no. No una circunstancia. Que diríamos de muerte. Pero sí. Momentos difíciles que solo usted sabe. Como lo está viviendo. Es el naufragio existencial que está viviendo. Ahí es donde se acaban las fuerzas. Ahí es donde llega la tristeza. Pero ahí es donde podemos decir en esa profundidad. A ti clamo. A ti clamo. El versículo 2 dice. Señor. Dice. Oye mi voz. Es una necesidad hermano. Es una necesidad clara. Él dice. Oye. Señor. Oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. En los momentos de sufrimiento, de tristeza. Muchas veces. Es la tarjeta que nos registra. En la escuela de la oración. Es lo que pasó con él acá. Aquí dice. Estoy dirigiéndome a ti. Estoy orando a ti Señor. Le estoy buscando tu rostro. Estoy buscando. Que tus oídos. Me escuchen. En esos momentos quizás. Es cuando buscamos a Dios. No debería ser así. Debería ser siempre. Pero. Quizás debemos de pasar por eso. Para acercarnos a él. Y si es así. Pues bienaventurado sea. Pues que en ese momento. Nos acerquemos a él. Nos busquemos al Señor. Que digamos. Oye. Bendito Dios. Oye. Mi voz. Oye. Señor. Mi clamor. Oye. Oh Dios. Mi angustia. Oye. Oh Señor. Mi circunstancia. Mi clamor. A ti lo dirijo Señor. En el Salmo 34. El mismo. El salmista decía. Este pobre decía. Clamó. A Jehová. Y él. Le oyó. Este pobre. Este miserable. Decía. Clamó un día. A Jehová. Y él. Le escuchó. Lo libró. Lo sacó del lodo cenagoso. Bendito sea el Señor. Es allí hermano. Es esa convicción. La que nos hace acercarnos. Al trono de la gracia. Porque sabemos. Que a pesar de las circunstancias. El Señor. Siempre va a inclinar. Su oído hermano. Si el Señor. No va a dejar. A un justo desamparado. El Señor. No. No va a cerrar su oído. Aquel. Que con sinceridad. Lo busca. Aquel que con sinceridad. Le clama. El Señor. Estará atento. Al clamor. De su pueblo. No dudemos eso. No lo dudemos. En las alturas. O en las profundidades. Allí. El Señor. Puede estar. Para escuchar. La voz de su pueblo. No hay duda hermano. De que los momentos. Difíciles llegan. Los momentos duros. Llegan. Pero allí. El Señor. Estará. Si le buscamos a él. Allí el Señor. Se acerca. Inclinará su oído. Al clamor de su pueblo. Pero eso sí. Hay que decirle. Señor. Aquí estoy. En esta circunstancia. Difícil. Ya busqué. Soluciones. Con los amigos. Con la familia. Ya busqué. Soluciones. Con la. Medicina. Ya busqué. Soluciones. Quizás. Con los. Abogados. Que se yo. La circunstancia. Que esté pasando. Y ya buscó. Si tus. Soluciones. Pero no las hay. He buscado acá. A diestra. A siniestra. He ido de aquí para allá. Pero todavía. Mi. Mi problema. Persiste. Me siento. En la profundidad. Por eso. Señor. A ti vengo. Por eso. Señor. A ti. Clamo. A ti. Clamo. Señor. En el versículo 3. Dice. Jehová. Si mirares. A los pecados. ¿Quién? Oh Señor. Podrá mantenerse. Aquí quizás. El salmista. Nos da una. Idea. De la razón. Por la cual. Él se encontraba. En esa circunstancia. Aquí da una idea. De que el salmista. Estaba consciente. De que en su vida. Había. Pecado. O había fallado. Él dice. Si mirares. Oh Señor. A los pecados. ¿Quién? Señor. ¿Quién podrá mantenerse? Hermanos. Todos sabemos. Que fallamos. Somos. Infieles. A la verdad. De Dios. Y si. Fuera por eso. Hermano. Hace años. Hace tiempos. El Señor. Nos hubiera. Consumido. Con justicia. Nos hubiera consumido. Con rectitud. Nos hubiera consumido. Porque esa es la paga. Del pecado. La muerte. Por eso dice acá. Si. Si tú. Dios. Miraras. Mis pecados. Dice. ¿Cómo podría yo acercarme a ti? ¿Cómo estaría de pie delante de ti? Hermano. Esa es. Es. Cuando nos acercamos a Dios. No es. Porque somos. Buenos. No es porque somos. Merecemos. No es porque tenemos. Crédito con Dios. No. Nos acercamos. A él. No por nuestra buena posición. Nunca. Nunca. Nunca se acerque a Dios. Dios. Hermano. Hermana. Creyendo de que Dios. Tiene responsabilidad. De escucharlo. Porque usted es un buen cristiano. No. No podemos. Señalar. Con el dedo. Al otro. Es señalarnos. A nosotros mismos. Porque. Allí es donde está la falla. Si reconocemos hermanos. Reconocemos. Que. Lo primero es. Limpiarnos. Que el Señor nos perdone. Las faltas. Entonces. Vamos a disfrutar. De la bendición de Dios. El perdón de Dios. Es lo primero. Por eso el salmista dice acá. Yo vengo como un hombre pecador. Por eso no me puedo parar. Delante de ti. Como pecador. Pero por eso vengo a ti Señor. Para que el Señor. Lo perdone. Lo. Lo. Lo restaure. Dice que él no se va a acordar más. De nuestros pecados. Dice en el. En otro salmo. Dice bienaventurado. El hombre a quien Dios no inculpa. De pecado. No es que no tenga pecado. Sino que Dios. En su misericordia. No lo inculpa. De pecado. Es bienaventuranza. Pero para eso. Hay que reconocer. De que venimos ante él. Como pecadores. Como. Perversos. Malos. Y necesitamos de su misericordia. No porque somos buenos. Nos va a ayudar. No. Es por su misericordia. Es por su amor. Por eso dice. El salmista acá. Porque. Quien se podrá. Quien podrá estar en pie. Delante de ti o Dios. Quien. Nadie. Pero por eso venimos a él. Por eso. Simplemente. Porque necesitamos. Y ahí es donde el salmista dice. En el versículo 4. Y dice. Pero. Dice. Como soy malo. Como soy pecador. No puedo venir delante de ti. Pero. En ti. Hay. Perdón. Pero en ti. Hay perdón. Para que seas. Reverenciado. Aleluya. Hermano. Mucha gente se acerca a Dios. Por miedo. Por temor. De que le va a echar al infierno. Se acerca a Dios. Por temor. De que. Dios lo va a castigar. O se acerca a Dios. Porque. Sabe que Dios le va a dar esto. Que Dios le va a dar aquello. Que Dios le va a dar salvación. Que Dios le va a dar de todo. Si es cierto. Pero no nos vamos a acercar a Dios. Por eso. Vamos a acercar a Dios. Por su misericordia. Porque él nos perdonó. Porque él nos. Nos restauró. Vamos. Por eso dice el salmista aquí. Vamos a reverenciarlo. Vamos a darle honra. Vamos a darle gloria. ¿Por qué? No. Porque lo merecemos. Dijo. No. 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 Porque en él. Hay perdón. Aleluya. Porque en él. Hay perdón. Hermanos. Si. Alguien se acerca a Dios. Quiere acercarse a Dios. Porque le tiene miedo. Porque tiene temor de la muerte. Porque tiene temor del infierno. Porque tiene temor de lo que sea. Esa persona no ha comprendido la misericordia de Dios. Nos acercamos a Dios. Porque él nos perdonó. Su misericordia fue buena. Abundante. Y nos ha levantado del lodo cenagoso. Y nos ha levantado del lodo cenagoso. Por eso. Reverenciamos. Como dice el salmista. Por eso. Adoramos a Dios. Por eso nos acercamos a él. Los demás. Dice la Biblia. Es añadidura. No por miedo. No por miedo. Sino porque le agradecemos. Y le decimos. Gracias Señor. No lo merezco. No necesito. Estar aquí. O no puedo estar aquí. Por mis méritos. Por nada. Es por tu misericordia. Por tu cruz. Porque en el calvario. Llevaste. Mi falta. Hermano. Usted necesita de Dios. Yo necesito de Dios. Nosotros necesitamos de Dios. Todos. Nosotros necesitamos de Dios. Y eso es. La misericordia. Del Dios. Todopoderoso. Esa es la misericordia. Que a la cual nos podemos aferrar. A la cual nos podemos. Estar firmes. La misericordia de Dios. Después el salmista sigue diciendo. Versículo 5. Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma. En su palabra. He esperado. Repito. Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma. Y en su palabra. He esperado. Una vez adquirió el perdón. Del versículo 4. Una vez reconoció. Que era pecador. Del versículo 3. Luego en el versículo 5. Dice. Ahora sí. Esperé. Ya no voy a estar. Ansioso. Ya no voy a estar. Desesperado. Ahora tengo confianza. Ahora tengo confianza. Dice. En el versículo 5. En el versículo 6. El versículo 6. Dice aún. Mi alma espera a Jehová. Mi alma espera a Jehová. En él esperaré. En él estoy confiado ahora. Aunque en el pozo todavía quizás. Aunque quizás en la angustia. Pero reconocer primero. De que la falta ha sido perdonada. De que he sido pecador. He fallado. Y ahora sí puedo esperar en Dios. El Job decía. Aunque me matare. En él. Esperaré. Cuando ya hay esa confianza. Que puede. Dice. La palabra del Señor. Podemos acercarnos. Ahora. Confiadamente. Ante el tono de su gracia. Ahora sí. Entonces. Nos acercamos a él. Muchas veces la gente. Dice. Necesito esto. Necesito aquello. Voy a orar. Y no me pasa nada. No. Con Dios. No hay tiempo. Con Dios. Lo que hay. Es esperanza. Es esta. Esta esperanza. De. De. La confianza que tenemos en él. Que dice aquí. Ahora sí esperé. A Jehová. Mi alma. Mi interior. Mi profundidad. Ahora está en él. Necesitamos hermano. Esa comunión con Dios. ¿Cuántas veces necesitamos soluciones? Nos concentramos en que yo necesito esto. En que mi familia necesita lo otro. En que yo también necesito. Y yo necesito. No. Aquí es. Necesitamos la comunión con Dios. Eso es esperar. Estar en comunión con Dios. Eso es la bendición. El Señor lo necesito cada día. El Dios de salvación lo necesito en la mañana, en la tarde, en la noche. Hermano. No se trata de las circunstancias que nos van a controlar. No se trata de las circunstancias que nos van a dictar lo que vamos a hacer. No. Vamos a esperar. Vamos a esperar en Dios. Vamos a confiar de que Él tiene todo bajo su control. Pero sí. Sí. Hay que depender de lo que Él está haciendo. Hay que depender de lo que Él seguirá haciendo. Dice versículo 6. Mi alma espera a Jehová más, dice, que los sentinelas a la mañana. Más que los vigilantes a la mañana. Hermano, es una maravilla desear la presencia del Señor más que los sentinelas. Quizás no lo comprendemos ahora nosotros porque es algo que no existe en estos momentos, en nuestras sociedades. Pero en aquellos años, hermano, el sentinela estaba toda la noche vigilando en la muralla, esperando que no pasara nada. Porque si algo pasaba, Él era el responsable de avisarle al pueblo. Si un enemigo venía o algo sucedía, Él tenía que avisarle al pueblo. Él no podía dormir. Así es que su anhelo era que saliera el sol por la mañana. Él podía ya estar tranquilo que Él había hecho su trabajo perfecto. Entonces, llegar la mañana era lo más anhelado para el vigilante, para el sentinela. Él deseaba ver la luz del día. Y el salmista dice así, de esa manera. Mi alma espera en el Señor más que un sentinela espera a la mañana. Mi alma espera en Dios más aún. Porque sabe que de Él viene esa protección. De Él viene esa bendición. Después, el versículo 7 le dice, Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Hermano, el que fue rescatado, el que fue perdonado, el que fue restaurado, no se queda con eso en su corazón. No es algo que Él disfruta solamente para Él, sino que Él se da cuenta a dónde había caído, de dónde el Señor lo sacó. Y ahora dice, esa misma verdad que puede suceder a ti, le puede suceder al otro, esa misma bendición, le va a pasar a todo mundo. Porque es el mismo Dios, es el mismo Dios el que va a llegar. No mantiene el Evangelio, hermanos. No es algo exclusivo solamente para mí y para nadie más. No, el Evangelio es para todo aquel que se acerca a Dios. El Señor lo usará si usted está pasando por una circunstancia difícil y busca y se encuentra y tiene esta esperanza en Dios y el Señor lo levanta. El Señor lo va a usar para que después usted sirva de ejemplo para otro, para otra hermana, para otro hermano, diciéndole, sí, yo sé el momento que está pasando, yo lo viví, pero ¿sabe? El Señor me levantó de ahí. El Señor saca del pozo, saca del hoyo al caído, dice la palabra de Dios. El Señor nos perdonó, el Señor nos redimió. Así mismo dice el salmista, Si Israel, si el pueblo, si mi pueblo espera en Dios, Él también, el Señor también lo va a levantar. Porque el Señor es, en el Señor hay misericordia y hay abundante redención en Él. En el Señor hay abundante redención. Estamos pasando, hermanos, por situaciones difíciles como mundo, como mundo entero. Hay situaciones difíciles. Esta pandemia, todos estos encarcelamientos que tenemos. Estas situaciones que se nos han tirado encima, acosándonos de una manera o de otra. Pero hermano, el que confía en el Señor sabe de que el Señor va a sacarlo de allí. No sabemos cómo, pero el Señor nos va a sacar. Y la verdad es que sí sabemos cómo nos va a sacar. Sea que este mundo siga en este colapso, el Señor va a venir por su iglesia. Nos va a llevar a sus bodas. Pero si no sucede eso, de otra manera en esta tierra, el Señor dice que la iglesia, ni las puertas del infierno, van a poder prevalecer contra su iglesia. Su iglesia es usted, su iglesia soy yo. Ni el mismo infierno, ni el mismo Satanás, va a poder contra la iglesia. Porque en el momento más duro, ahí va a llegar el Señor y va a poner su sangre en el dintel de la puerta. Ahí va a estar el Señor a restaurar. Muchas veces el hombre se preocupa mucho o es atribulado por la situación económica del mundo, por la situación política, por la situación de leyes, por la injusticia que se da en el mundo. Es cierto. Pero nosotros, hermanos, en la confianza que tenemos en Dios, de allí Dios nos va a levantar. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Hermanos, este hombre, este salmista, que en el versículo 1 del capítulo 130 decía que estaba en un hoyo, en un profundo, en el versículo 1, ya para el versículo 7 ya está diciendo mi pueblo puede ser restaurado, ellos pueden ser restaurados, el otro puede ser restaurado, el pueblo de Israel será redimido, sí, de todos sus pecados. Y se acerca a pedir perdón. Es decir, él se encontró al principio en el lodo, en la profundidad, pero aquí al final reconoció de que en el Señor hay esperanza y dice otros también pueden ser bendecidos, otros también pueden ser restaurados, otros también pueden recibir esto que yo recibí. Pero ¿cómo fue? Cuando se dio cuenta de que al Señor podía acercarse, pero como un pecador a recibir perdón, como un hombre que había fallado quizás, pero podía recibir el perdón de Dios. Y fue así al recibir el perdón de Dios que él pudo salir de ese lodo cenagosa. Pudo salir de ese lodo o de esa profundidad donde se encontraba. Si usted está en ese dolor, hermano, si usted está en esa necesidad, si usted está en esa circunstancia dura, él le trae perdón esta tarde, esta noche, este momento, él le da perdón. Pero sí, hay que reconocerlo y hay que acercarse confiadamente ante el trono de su gracia. Porque allí vamos a recibir lo que necesitamos. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso y no nos dejemos llevar por la circunstancia, más que todo, podemos acercarnos porque tenemos esa confianza. si esa es su necesidad, si esa es su angustia, sepa que hay una esperanza en Dios, sepa que hay una respuesta en el Señor. Para lo cual, le voy a pedir que oremos en este momento y le digamos, Señor, aquí está, dígale, aquí está, Señor, mi falta, aquí está, Señor, mi circunstancia, aquí está, Señor, mi falla, aquí está, Dios, mi pecado, lo que sea, dígale al Señor. Señor, aquí está lo que yo soy, te lo entrego a ti, Señor, te lo entrego a ti, oh Padre bueno, porque tú eres bueno, digale, porque tú eres bueno, aquí está mi falta, aquí está mi pecado, el Señor puede restaurarnos, el Señor puede bendecirnos, porque Él es bueno, oremos al Señor, Padre bueno, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, porque podemos ver, así como el salmista, vivió ese momento de angustia, pero desde lo profundo, te buscó a ti, Señor, y tú le respondiste, desde lo profundo, Dios se acercó a ti, y tú le diste una respuesta, así en esta hora, Padre bendito, te pedimos, de que traigas solución, traigas respuesta, a la vida de mi hermano, a la vida de mi hermana, a la vida de esa persona, la que te busca, en este momento, Señor, trae perdón, restauración, y que lo saques, Señor, por tu misericordia, de ese hoyo, de esa profundidad, de esa angustia, oh Dios, pero este hermano, esta hermana, reconoce en su falta, reconocemos nuestro pecado, nuestra falta, y Señor, sabemos que en ti, hay plenitud, de gozo, hay restauración, que tú vas a restaurar, oh Dios, que tú vas a levantar, al que te busca, oh Dios, pero es el Dios, de misericordia, a ti, nos acercamos hoy, Señor, y lo hacemos, en el nombre de Cristo, Jesús, nuestro bendito, y suficiente Salvador, amén, el Señor, los bendiga a todos, hermanos. Amén. Amén.